Bien, fíjate que metido yo en este cuento del universo de la didáctica nunca me ha preocupado plantearme esa pregunta y no por ello no es que sea importante, es más, es muy importante que la hayas planteado porque más de uno debe tener la duda pero no se la hace. La didáctica en esencia su función es darle aportes a la evaluación y no busca que la evaluación esté al servicio de la didáctica, todo lo contrario, la didáctica lo que le preocupa es que las evaluaciones adquieran mayor sentido, mayor significado, mayor lúdica, mayor complejidad y que a la vez al ser humano le encante ser evaluado. Es decir, que cuando le digan hoy hay evaluación, ¡ah, qué chévere! Porque sabe que hay imágenes, hay gráficos, hay sopa de letras, crucigramas, múltiples situaciones, hay texto, hay aprendizaje, esa es la preocupación de la didáctica. ¿Cómo lograr que los procesos de evaluación realmente se tornen formativos? ¿Ves? Así que en esencia la didáctica no está al servicio de la evaluación, ni la evaluación está al servicio de la didáctica. No, la didáctica es el campo disciplinar con una rigurosa preocupación científica que permite que tanto la evaluación como los procesos de enseñanza, aprendizaje cotidiano se tornen mucho más agradables y significativos.